Bien, está Así que llegando la noche Andamos aquí por Tlatelauquitepec Y así se observa La neblina, es un cultivo De, de haba La verdad se ve Se ve muy bonito Las plantas de haba Como van creciendo Aquí hay árboles de De durazno, manzana Peras, pues muchas, muchas cosas Que se dan en esta zona del municipio De Tlatelauquitepec Un saludo para todos ustedes Excelente tarde Los invitamos para compartir el contenido De Entérate Noticias Y estén siempre al pendiente de la información Un saludo, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!